Qué bueno, tiene que empezar a justificar, ¿no? A justificar por qué viene de la Liga A, ¿no? De la primera división, podríamos llamar, de la LLA. Veamos si se mantiene o cae el Titán. Veamos qué es lo que sucede, Corsario, pero ya estamos listos. Comienza entonces la primera serie de promoción-relegación para conocer al séptimo invitado de Liga Latinoamérica para el siguiente año 2020, así que las cosas así son. Comienza entonces con los bloqueos. Se va Irelia, se va Yumi por parte de Azules. Del otro lado, Olaf y Jarvan 4. Ahí está, ¿no? Tenemos cuatro bloqueos al instante. Recuerden, chicos, este es el parche 9.18. Exacto. Dejarlo claro en el live, en donde todos jugamos los mortales, ¿no? Los simples mortales es el 9.19. ¿Qué significa? ¿Qué recordamos? Bueno, en el 9.18, Aatrox fue brutalmente enerfeado. Le bajaron muchísimo la regeneración y daño que le da a los súbidos. Así que probablemente no lo veamos. Por parte de Akali también le quitaron el micro stun de su definitiva. Y para terminar rápidamente, a Saiya le aumentaron el enfriamiento de su definitiva. Y Echo, ojo, lo podría aparecer porque le aumentaron de 1.25 a 2.25 su desorientación. Ahí está, justamente Echo. Ahí está apareciendo. De su convergencia paralela, lo que lo hace extremadamente viable en la jungla, sobre todo. Sí, una selección importante. Que veremos cómo reacciona KLG, ¿no? Del otro lado, bueno, vemos cómo KLG también está amenazando con este Zaylas. Y sí, justo, ¿no? Como lo estás mencionando, en el 9.18 hay, digamos, selecciones que ya para el 9.19 estamos viendo de nueva cuenta, como el mismo Aatrox y la Akali. Pero el día de hoy la cosa es totalmente distinta. Lo mencionábamos. Zaylas y Zaya, entonces, terminan siendo las selecciones para KLG. También otro cambio importante en este parche que se mantiene para el 9.19 es el aumento de daño de la definitiva del Isin, lo que lo podría ser viable dependiendo de las cosas. Igual, que te aumenten solo el daño, si bien, obviamente, siempre suma. Tampoco es determinante, como es el caso de Echo, que no te aumenta el daño, que de por sí lo habían hecho los últimos parches, sino que te aumenta la cantidad de control. Y eso lo hace algo muy, muy, muy bueno. Tenemos, seguimos avanzando. Kai'Sa en el 9.18 recibe un pequeño retoque, nada crítico, sobre todo para el juego temprano, que ya de por sí era difícil. Pero, en general, con una buena cobertura, un buen soporte, no debería tener mayor problema. Exacto, un par de buenas jugadas, un par de asesinatos. Y esa Kai'Sa está totalmente metida en la partida desde el juego temprano. Para ese entonces, a Kali, para sorpresa, de mucho lo que mencionábamos. No le interesa a Zules estas pequeñas debilitaciones, bueno, pequeñas, grandes debilitaciones que termina por sufrir. A Kali, directamente, terminan tomando a esta campeona. Entonces, las cosas están claras por parte de Azules. Del otro lado estaba el tema del Rakan, ya habían tomado la Zaya. Zaya-Rakan, entonces, para el carril inferior de KLG. Mr. G, le de manera interesante estas selecciones bloqueos, porque al ver que hay una Zaya al otro lado, seguramente, si se lo permiten, iba a aparecer Rakan. Entonces, por parte de KLG, se da cuenta de que si les deja Rakan como opción, recuerden que no lo seleccionó, fue Zayas y Zaya primero, un Rakan Kai'Sa sí funciona, pero igual no da tan buena cobertura, ¿no? Entonces, le podría dificultar mucho ese trabajo a tirador. Por ende, se ve forzado los azules a sacar otra selección, en este caso, a Kali, y le permite, entonces, esa botlane ganadora, entre comillas, ¿no? Una botlane muy fuerte, que es Zaya con Rakan. Veamos qué tal les va. Seguimos en la siguiente etapa de bloqueos. Exacto. Se quitan de medio Nautilus y Tristan. Dos soportes de iniciación son los que ha eliminado KLG hasta el momento, al Thresh, a este mismo Nautilus. Para nada nos extrañaría que el tercero también fuera un otro soporte de iniciación, quizá intentando mermar a Feitan, que junto con Cody son los encargados de comenzar a mover el mapa por parte de Azules. Al final, una más, una más que es totalmente para eso, para poder estar rotando por todo el mapa. Pike termina siendo eliminado por parte de KLG. Sí, igual ese Trash y Nautilus nos habla de que sí o sí, si es que era permitido, iban a ir con Rakan, pues ambos juegan muy bien contra este campeón. Los puede contraniciar entre la caja, despellejar de Trash, y bueno, en fin, la pasiva, carga de las profundidades, cadena de agregado, igual otro kit infinito de un Nautilus que le puede hacer muy difícil el trabajo. Me llama un poco más la atención el tema de Pike. Acompaño lo que mencionas, tal vez, por el tema del roaming. No sé si era como para bloquearlo, la verdad. Dudo mucho que lo saquen. Si lo llegan a sacar como soporte, que es lo más probable, Kaiser iba a tener una línea demasiado, demasiado difícil contra una Zayla Rakan. Entonces, como llegara a bloquearlo, tengo mis dudas. Igual tendrá sus razonamientos. Aparece el Isink, que te lo ha adelantado un poco, y eso habla de un Zayla Linear. Sí, va a ser, va a ser importante lo que va a estar sucediendo. Ese Zayla me parece que es casi cantado, que va al carril central en las manos de Zelt, aunque también lo vimos en las manos de Nifu hace muchísimos, muchísimos parches. Hay que mencionarlo. Entonces, me parece que el Zayla va a ese carril central, como bien lo mencionas. Del otro lado, lo que decíamos, ¿no? ¿No? Soporte de iniciación. Si se están yendo tres, especialmente el Nautilus, el Thresh, bueno, un Alistar, que también es una selección bastante fuerte en contra de un Rakan. Al momento que busque las iniciaciones, al momento que busque entrar con todo, bueno, ahí se va a encontrar con un Alistar para recibirlo. Bueno, termina asegurando entonces este Alistar que mencionabas, JJ, y es el tema, ¿no? Una línea frontal que puede dificultar el trabajo a un Rakan. Alistar también lo hace muy bien, de hecho. Cierra el trato, Azules, con un Renéctor. Entonces, en sus filas, muy agresivo el juego de los chicos de Azules. Van a intentar asegurar el juego medio y temprano para que luego caes a Ras en el juego tardío o medio, si es necesario, dependiendo de cómo escale KLG. Por otro lado, tiene una composición de juego medio destacable. Vamos a ver cómo cierra con la última selección. Pues entre Lissín y Zaylas pueden hacer un excelente trabajo dentro de los primeros 20 minutos de partida. Veamos si lo pueden mantener. Parece que será entonces la selección de Kled para KLG. Se está confirmando, probablemente va a las manos de Nifu. Con eso sabemos entonces que Zaylas, como ya lo habíamos mencionado, va a las manos de Zeld. Y va a ser importante, va a ser muy importante el trabajo por parte de los jungleros de Kowi y del otro lado de Koma para poder ayudar a sus líneas. Son dos equipos que suelen o que les gusta comenzar a rotar lo antes posible. Y especialmente hablando de KLG, sabemos que KLG, para KLG es muy importante que Zeld pueda tener la ventaja temprana para comenzar a impactar en los carriles laterales. Ya después quizás él puede perder un poco de protagonismo, pero cuando KLG comienza ganando el carril central y puede impactar los carriles laterales, normalmente son buenas noticias para el rinoceronte. Esto se pone interesante porque hasta el último minuto pensé que iban a mandar a Serrano en contra de Kled, pero Kled le puede jugar bastante bien. Así que parece que van a terminar rotando y lo mandan al carril central. De hecho, Zaylas también funciona muy bien en contra de Eko, pues le roba su cronorutura y por ende le puede hacer, bueno, pagar con su propia moneda, le paga con la misma moneda de Eko. Vamos a ver cómo lo maneja, no sé si KLG lo va a intuir esto, de todas maneras lo va a terminar viendo en algún momento y va a decidir si lo mantienen así o van por el cambio de líneas. Y veremos, ¿no? Ahora hablando de los equipos, Corsario, el novato contra el histórico. Ajá. Un equipo histórico de Latinoamérica como lo es KLG. Tenemos cuatro campeones hasta el momento en toda la historia de Latinoamérica. Bueno, por ahí quizá Pex con esa parada competitiva podría ser el quinto, pero especialmente Infinity, R7, KLG e Isurus son los equipos históricos, los ganadores que hemos tenido. Y por ahí me parece que es la tercera vez que KLG está afrontando una serie de promoción relegación. Sí, la verdad, así como ha estado tal vez en los lugares más altos, en los eventos internacionales más importantes y ha tenido una trayectoria considerable, de esa misma manera también ha tenido que estar y pasar por las partes más bajas de la LLA, que es el tema de la relegación. Así que, bueno, veamos si es que en este caso no termina concretándose eso de manera negativa, porque, bueno, como dicen por ahí, tanto que va el cántaro al agua, termina rompiéndose. En este caso sería de las manos de Azules. Veamos si es que lo puede lograr o no. Por parte de ellos, bueno, son la promesa, ¿no? Son un equipo con... Podríamos... A ver, diríamos rookie es lo que corresponde a la participación de la LLA, pero en general ya tiene un año de recorrido, ya tienen un poco de experiencia, han juntado algo de ello y veamos si lo pueden... Es que es un equipo que también hay que mencionar, que ninguno de sus jugadores ha tenido experiencia profesional, y refiriéndonos a profesional, la máxima categoría, ni en el ELN, ni en CLS, por supuesto, ni en Liga Movista Latinoamérica. Así que este es el gran objetivo, lo que tienen que hacer para poder llegar a Liga Movista Latinoamérica. Entonces, vamos a ver qué es lo que sucede con estos equipos y también conocer, ¿no? El tema, como lo mencionaba Faren en la entrevista, el tema de esa brecha, que no sabemos qué tan real es entre estos dos equipos. Aquí se va a terminar rompiéndose paradigma. Aquí es en donde vamos a saber qué tan corta o qué tan alejados están ambos equipos. Sí, aquí, bueno, se puede crear mucho hype en esta partida, de cierta manera, porque no recuerdo quién fue exactamente el jugador, pero era por parte de Azules que mencionaba el tema de que algunos no podrían hasta menos... No quiero poner palabras en la boca que no dijo, pero dijo algo más o menos del estilo. Es que no recuerdo exactamente la palabra exacta que usó, pero fue algo... ¿Estás diciendo qué? No, no, fue algo de estilo de que tal vez no le tenían mucha confianza porque la gente no solía ver tanto el LVP, pero que ellos realmente sí estaban al nivel. Pues veamos, pues veamos. Ha llegado el momento de demostrarlo. Veamos si es que están así. Me imagino, es evidente que Kaleje se ha preparado para esta pelea también. Así como la hecha Azules durante toda la escena. Así que veamos si es que puede frenar a los chicos de Azules. Y veamos si los Azules se transforman en el mata gigantes que viene un poco alicaído en esta ocasión. Algo que creo que va a ser muy importante porque Kaleje, que de hecho estaba mencionando Mr. G, es el tema de los objetivos. Sabemos que Kaleje es un equipo que se caracteriza por tener grandes peleas en equipo. Me parece que dentro de todo lo que sucedió, bueno, este equipo tenía muy buenas peleas en equipo al momento de estar enfrentando toda esta fase regular de Liga Movista Latinoamérica, pero al momento también de las decisiones, al momento de decidir si iban por los objetivos, si tenían que rotar, si tenían que hacer qué. Ahí es en donde titubeaba mucho KLG. El día de hoy es donde tienen que demostrar que después de casi dos meses lograron arreglar ese tipo de problemas, lograron poner en punto esas cosas, esas, ¿cómo decirlo? ¿Diferencias? Sí, quizá esos puntos débiles, como lo mencionaba, que el día de hoy no lo van a hacer así. Y del otro lado, bueno, también un Azules que tiene que demostrar justo eso, que ya está acá, que quizá, como lo mencionaba, no eran los favoritos, no fueron los favoritos, ni siquiera en su Liga Nacional, no eran en este torneo regional y están acá. Tenemos un pequeño problemilla y una pausa. Tranquilos, chicos, no se han perdido absolutamente nada. Mientras tanto, ya van llegando algunos tweets por parte de Manuel Cárdenas, dice, KLG, usted después, loco, dice ahí, dándole apoyo a KLG, en la tweet anterior, de hecho, también, ese mismo, de Mr. Calu, que dice, corazón dividido entre Azules Esports y Chaos Latin Gamer. Solo diré que gane el más mejor. Vamos a ver si ese es el caso. Vamos a ver quién puede ganar el día de hoy. Falta poco ya para salir de la duda. Recuerden que este es un mejor de cinco, así que cualquier cosa puede pasar. La primera partida no decide tanto. De hecho, ya lo hemos mencionado en reiteradas ocasiones donde hay un mejor de cinco. La primera partida suele ser un poco más lenta del usuario. Exacto. Y que, de hecho, lo mencionaba los mismos jugadores, que creo que tanto los jugadores de KLG como del mismo Pixel, que estará jugando el día de mañana, están muy confiados en que pueden conseguir el resultado positivo. Vamos a ver. Vamos a ver qué tan cercanos o alejados están de sus oposiciones. De hecho, por ahí, una de las declaraciones que hacía Kindles es que si Pixel el día de mañana no hacía bailar tres veces el Heraldo, no se merecían estar en Liga Latinoamérica. ¿Tres veces el Heraldo? Yo no sé, ¿no? Eso te habla simplemente de... ¿Quién dijo eso? De Kindles. Kindles, mira. Eso te habla simplemente de la confianza que hay en que el nivel por parte de KLG y el mismo Pixel es muy superior a lo que pueden estar haciendo Azules y Matt Lions. Entonces, con eso comenzamos, Corsario. Ya estamos casi, casi listos para poder entrar. Como lo veíamos ahí, bueno, los aspectos, todo lo bonito, todo lo bonito. Para los pocos que han tenido el privilegio de poder ver bailar el Heraldo, Kindles, en este caso J.J., se refiere a cuando lanzas el Heraldo y con él destruyes el nexo, sin que muera el Heraldo. Porque el Heraldo baila cuando se destruye el nexo y él está ahí al lado muy feliz, celebrando el triunfo que él ganó solo. Antiguamente era un poquito más fácil, porque ahora es más débil el Heraldo, le pega más fuerte, pero antes pegaba menos, pero resistía más. Veamos entonces. Nos lanzamos ya ahora sí con esta partida. A ver quién va a ser el primero en llevarse el triunfo para la casa. ¿Será la escuadra de los azules o serán los chicos de Caos Latin Gamers? Lo vamos a dilucidar en pocos minutos más. Exacto, exacto. Lo vamos a descubrir en poco tiempo, Corsario. Comienza entonces la primera partida de esta serie. Y por cierto, hablando de bailes, recordarás en el mapa de 3 contra 3, La Arañita. Sí, ¿verdad? En el bosque retorcido también podías hacer bailar a La Arañita. Y con el aspecto de Ari, ¿Guardiana Estelar creo que era? No, de Popstar. Popstar de Ari, si vas a la bonificación azul, te pones a... Yo sé de bonificación azul, JJ, ¿eh? A mí me gusta la bonificación azul. ¡Uy, cómo me gustó! Pero bueno, la cosa es que si vas para allá con ese aspecto, te pones a bailar y te baila. Te baila y te hace todo el... Sí, se vuelve... Sí, exacto, exacto. Es parte, es parte del show. Pero bueno, Corsario, comenzamos. Entonces, nada extraño hasta el momento. Ambos equipos comienzan bastante pasivos, bastante tranquilos, sin intentar nada extraño. Probablemente para saber o para medir qué es lo que tienen para ofrecer cada uno de ellos, Cowie comenzando sin problemas con su mejora roja, con ese espino rojo, del otro lado haciendo exactamente lo mismo, Cowie. Sí, no vamos a ver nada fuera de lo normal, no vamos a ver invasiones tampoco, así que todo tranquilo. Sobre el tema del cambio de líneas que mencionaba, bueno, ahora ya se percató KLG contra lo que se iba a enfrentar. Bueno, desde la fase de selección, perdón, desde la fase de carga ya sabían bien para qué lados se iban a ir. Se lo mantuvieron nada más. Se queda entonces en el carril superior con este Zaylas y Nifu finalmente cambia... Ah, ahí está, ahora cambia hacia el carril central. Era el perdua. Termina cambiando finalmente, perdón. Que no es la primera vez que vemos a KLG que hace esto, que Nifu termine yendo al carril central. De hecho, recordarás una partida, no recuerdo contra quién, que Nifu traía a René, justamente en el carril central, que le fue bastante bien. Entonces, es un KLG que está acostumbrado a hacer este tipo de movimientos, que se siente cómodo, digamos, al momento de simplemente tenerlos que ejercer. Y es por eso que rápidamente va al carril superior, carril central. Bueno, tendríamos a Nifu y todo tranquilo. Se movió un poquito Kobi. Me parecía que a colocar algo de visión. Hay por ahí algunos señalamientos por parte de KLG. Y sí, termina colocando un sentinela, justamente en la bonificación azul que tanto te gusta. Sí, es el Kobi. Adentro con esto, muy agresivo. Está jugando Kobi en el carril central. Nifu reciente algo de daño, pero recuerden que es casi como dos contra uno. Derrotar primero a Skull y luego a Kleth para poder ganarle la línea. Termina Kobi toda la parte inferior de su mapa y rápidamente aprovechando, que saben que está ahí esa bonificación azul, la va a ir a buscar. Ojo porque Koma también está cerca. Me parece que no se percata. Va a buscar la emboscada en el carril central. Cuidado. Y la va a encontrar efectivamente Kobi. Muy complicado. Y nada que hacer de inmediato. La primera sangre cae para los jugadores de KLG. No dudan. Ahí con nervios a cero. Se terminan llevando el asesinato. Sin embargo, ahí está Kobi que se llevaba la bonificación azul. A ver si ahora concreta con una emboscada en el carril inferior. Podría ser este el caso. Muy agresivos todos, pero se termina replegando bien. Ojo con Koma. Viene Koma para hacer la contraofensiva, pero no, se repliega. No pasa nada. Exacto. Al final termina leyendo bastante bien KLG el movimiento. Veíamos, ¿no? Cuando coloca este sentinela Kodi en la bonificación azul, viene el señalamiento por parte de KLG. Cuidado, simplemente un intercambio. No pasa absolutamente nada Kobi todavía en este carril inferior. ¿Qué es lo que termina siendo Koma? En lugar de ir a buscar el enfrentamiento, la confrontación dentro de esa mejora azul, rápidamente se mueve hacia el carril central. Quizá pensando Kodi en este caso que iba a estar mucho más cerca Kobi. Para ayudarlo, termina muriendo en un dos contra uno, en una posición muy sobreextendido. Termina el carril central de Azules y es así como con un pequeño movimiento, KLG termina sacando la primera sangre. Ojo, porque debe tener mucho cuidado Azules con esto. Me parece que fue una jugada en la cual fue su desempeño un poco cuadrado, quizá esperando que KLG fuera un poco metódico y simplemente arregla rápidamente KLG lo que está sucediendo. Lee que hay una posibilidad de asignato en el carril central y se mueven perfectamente. No hay posibilidad de que el carril central de Azules pueda reaccionar. Así que las cosas comienzan bien para KLG. Destacar que en todas las jugadas hasta ahora no se ha quemado ninguna habilidad de invocador, ningún destello, ignición, nada. Así que podríamos decir que aún puede ocurrir cualquier cosa para cualquier lado de las líneas. Veamos cuánto va a tardar antes que esto pueda ocurrir. Mira, termina, veíamos, nivel 3. Todavía Kobi hasta el momento, a pesar de haberse robado esa bonificación azul, también hay que recordar que perdió un poco de tiempo en ese carril inferior. Pero del otro lado, Comayara, nivel 4. ¿Por qué sucede esto? Porque como lo vemos, los dos escurrisos terminan siendo para KLG. Entonces compensa totalmente. Exacto. Bueno, también con el asesinato del carril central, más esos dos escurrisos terminan compensando totalmente esa experiencia que quizá termina perdiendo por la bonificación azul, que hay que recordar, no es tan importante para un Lee Sin. Sí, la verdad, puede prescindir de ella si es que, por ejemplo, en este caso se lleva el asesinato, así que le salió muy bien. Veamos ahora qué puede hacer. Cómo nos sorprende Koma apareciendo, Koma, perdón, apareciendo en algún lado, a ver si es que sorprende nuevamente a este eco que se pasea en la jungla, aprovechando estos últimos cambios del parche 9.18. Por el momento, en el carril inferior, que iba a ser en general una línea complicada, debería ser una línea complicada en general para los chicos de azules, se ve que empieza a sacar algo más de ventaja en últimos golpes, Limitations. Al final, Limitations haciendo un buen trabajo. Veíamos varias alertas por parte de ambos equipos, especialmente de KLG, quizá buscando jugar mucho más agresivo en la parte inferior del mapa. Atento, llega Koma en la emboscada otra vez, al carril central. Llegaba a los refuerzos, aparece Kowy, a ver si es que puede evitar dicha emboscada. Si bien llega algo tarde, igual no termina el asesinato. En el carril inferior, Troy sale en persecución del tirador rival, llega hasta donde más puede y se repliega. Troy también castiga un poco, Sonea bien Feitan, evitando lo que pudo haber sido otro asesinato para los chicos de KLG. Feitan, simplemente evitando que Limitations pueda concretar también la iniciación que buscaba Troy, y como vivíamos, ¿no? Tresh Du, bastante lastimado con esa ignición y recibiendo todo el daño que está haciendo este Rakan. Así que complicado está el momento el carril inferior de la gente de Azules. Vemos que ya son 15 los últimos golpes de diferencia a favor de Limitations. Siete minutos casi, seis y medio más para ser exactos, y ya vemos mucho movimiento por ambos lados, entre, sobre todo por parte de KLG, que lo he visto mucho más agresivo, proponiendo mucho más. Más bien, hasta ahora, los jugadores de Azules se están siendo un poco más reactivos a lo que propone KLG. Aunque, claro, hay que destacar de que solo se ha concretado de todos los intentos en estos primeros siete minutos casi, un solo asesinato. Así que en ese sentido tampoco es como que esté jugando demasiado atrás o como que se preocupe tanto a Azules. Después de todo, recuerden, tiene una caixa, así que depende de que la partida siga avanzando. Por otro lado, un Renekton que necesita asesinatos para empezar a marcar la diferencia en la partida, si no, va a ir decayendo cada vez más. Sí, podría ser complicado. Y lo veamos, ¿no? La diferencia ahora en estos momentos alrededor de 500, 600, simplemente por la primera sangre que se termina llevando KLG, más la diferencia que hay en este carril inferior. Ahí terminan compensándose entre los 200 en el carril inferior más los 400 de la primera sangre. Bueno, ahí se termina compensando el tema de la diferencia. Cuidado con Zelt. Cuidado con Zelt. Cuidado con Zelt. Aquí para allá, por todos lados el destello, las plantas evitando la visión de Icebox. Los súbditos le pasan la cuenta. Uy, se lanzó. Le dio por ahí en el límite que rompe el deseo. Casi se escapaba. Zelt desbosa la sonrisa. Y él se la cree el rango que le dio para poder terminar llevándose el asesinato. Lo mata con su propiedad, el maestro del engaño, el osurpador. Zelt se lleva un asesinato. Y termina aprovechando la posición Zelt, como lo veíamos, ¿no? Icebox un poco complicado. Cuidado tenía toda una oleada de súbditos golpeándole. Al final, cuando el duelo termina siendo tan, tan parejo, tener encima a todos esos súbditos golpeándolo termina siendo toda la diferencia. Intenta huir, intenta ir hacia el río para hacer algo, pero como bien lo decía, sin problemas, termina Zelt por resolver y llevarse otro asesinato a favor de KLG. En el rango máximo lograba asegurar el asesinato. Atento con la emboscada en el carril inferior. Se está preparando, se está gestando. Imagino, algo intuye Feitanz y también en este caso, bueno, hasta Caixa que se repliega buscando la oportunidad. No se puede adelantar demasiado. Vio ahí una oportunidad, entró en contra de Troy, pero no pasa nada. Pues siempre ahí con la E salta de aquí para allá, sobre todo cuando es esa Zaya que lo acompaña. Vemos entonces de nuevo la repetición, ¿no? Zelt perfectamente manejando su oleada y ahí comienza en cualquier momento el intercambio entre ambos. Termina haciendo o termina confiándose un poco a Icebox y es por eso que decide entrar. Pero como vemos, son cinco súbditos de los cuales hay un cañonero. Ahí es la gran diferencia. A pesar que estaban tan, tan parejos, todo el daño que le terminan haciendo los súbditos mientras Zelt termina recuperando, termina siendo imposible que Icebox pueda recuperarse, que pueda reaccionar y termina siendo un asesinato a favor de Zelt. Aquí también voy a dejar en claro, voy a especular, pero si se fijan, el que inicia el combate realmente es Icebox. Sí. Porque es el que termina usando su definitiva y se lanza hacia adelante. Pero ¿por qué? Porque de repente vio que Zelt tenía la mitad de la vida incluso un poquito menos y cae la trampa clásica de un Zaylas. ¿Qué es eso? El mata reyes porque se regeneró casi todo lo que perdió en el primer intercambio y eso lo deja muy expuesto a Icebox porque su definitiva lo hizo adelantarse, quedarse detrás de los súbditos y se lo comieron entre los súbditos y Zaylas. Sí, que veíamos también cómo se activaba el conquistador que ahí es que se tenía también compensando. Cuidado. Le acaba de robar la definitiva a Echo. Podría matar a los dos. Podría matar a los dos. Se le complica demasiado a Kowy esta emboscada. Icebox no puede hacer mucho tampoco en su definitiva y al otro extremo se desata al caos. Van en contra de Feitan. La voluntad ni quebrantable le hace aguantar demasiado. Koma está en opción de entrar y patear. En una de esas podría sacar una de la torreta. No sé si se vaya a lanzar. No sé si sea la mejor de las ideas pero viene los refuerzos. Raudi veloz a la carga. Va en contra. Uy no, terminó dándole con todo el soporte. Se lanza nomás. Cuidado, se le terminan llevando. Se adelanta Troy con desedito incluido. Bajo dos torres. No les importa nada. Pierde el agro rápidamente. Es la voluntad y la habilidad especial que puede tener este Kled de poder lanzarse bajo la torreta. Agarra el agro y no le importa nada. Sí, me parece que les termina jugando en contra de los nervios a los chicos de la suerte. Cuidado con Kody. Nifu, perdón, que lo dejaron solo. Triste y abandonado. Kody se desata el caos con ese Dominus y se termina llevando el asesinato. Compensando un poquito esos dos asesinatos a favor de KLG. Entre tanto, carril superior. Bueno, vemos a Celt que termina llevando un par de placas y poco a poco KLG manejando este juego temprano. Más allá de ese asesinato en contra de Nifu que termina muriendo, bueno, terminan manejando perfectamente la presión hacia el carril inferior. Terminan gastando muy temprano la definitiva de Feitan en ese dos contra dos entre tirador y soporte y eso le da totalmente la posibilidad a Koma de poder aparecer. Como lo veíamos, terminan gastando el destello, terminan gastando muy temprano también la curación y esa es la llamada, ese es el banderazo de salida para la gente de KLG para hacer la iniciación. También venía con la rotación de Kled que deja totalmente atrás al Renécton y es así como terminan consiguiendo esos dos asesinatos. No había forma que pudieran responder simplemente porque ya no había recursos. Ya habían gastado absolutamente todas las habilidades los chicos de Azules y eso terminan siendo dos asesinatos muy importantes para KLG. Veíamos en... Ahí van llegando los tuits apoyando a los distintos equipos. Por un lado para KLG, ahora por... Azules veamos si es que tienen o no lo suficiente para poder ganar y recuerden un detalle y es que en este caso ya sea tanto para KLG como Azules el equipo que gana este mejor de cinco también lo asegura para el 2020 y por ende para todo el cambio que se viene así que es muy interesante ver quién se va a poder perfilar mejor para esa situación. atento con Kowy que está esperando en el arbusto por si acaso se lanzaba un poco profundo Nifu y tal vez ahí interceder con la organización. Tranquilos el momento del juego de KLG siendo metódicos entendiendo por dónde pueden atacar qué es lo que pueden hacer y ahora bueno vemos también a Acoma que termina intentando este heraldo ojo eh porque la presión también en esta parte superior del mapa pertenece a KLG comienzan a moverte Zelt y el mismo Nifu vamos a ver qué es lo que puede hacer Azulis. Está Kowy buscando la oportunidad hay tres jugadores de KLG y viene el carril inferior también. Sí, ese es el tema yo creo que ya lo avisaron viene corriendo Raudi veloz lo más rápido que puede Feistán también para asistir a la jugada pero ya es demasiado tarde lograron soñar muy bien el objetivo y de esa manera se lo llevan ahora ¿dónde lo van a detonar? ¿en qué lugar? ojalá el carril central sería una idea interesante sería bastante bueno para ellos para lograr porque ahí es en donde quizá más problemas entre comillas se ha encontrado la gente de KLG que no ha podido estar tan suelto Nifu quizá como les gustaría podría ser una de las opciones justo como lo mencionas o quizá también el carril superior para también poder soltar a Zell quizá ya que pueda hacer la rotación junto con Nifu y Zell que sabemos que tiene una ventaja importante digamos en la diferencia ahora en contra de Icebox en estos momentos ya poder rotar el carril central cuando también saben que van a tener una diferencia en contra de ese Renécto lo vemos 4.700 en estos momentos 3.800 a favor de Icebox quizá en el carril central no es tanta la diferencia digo si viéramos a Zell en contra de Cody pero como lo mencionábamos coma rápidamente a seguir haciendo crecer a su carrilero central que en ese momento está jugando en la parte superior aparece también aparece también Troy sabemos y lo habíamos visto lo habíamos mencionado carril inferior está bastante suelto por parte de KLG están muy cómodos bueno desde que comienzan a hacer el heraldo ya veíamos que comienzan a rotar y ahora sí aparece Troy en la parte superior de mapa para seguir castigando a Zell le dio una patada coma al pobre de Icebox sáquese pero es que literalmente los ancestros se le terminaron pidiendo perdón lo partió a la mitad nada que hacer no pudo reaccionar explotó no sé como lo vean ustedes pero lo empiezo a ver un poco aplastante de hecho tres casas de oro diferencia cuatro muertes a favor una torreta ya se complica la partida algo quizá de lo que habíamos visto de azules hasta el momento y digo en el desempeño digamos dentro de la liga nacional Chile y también de este torneo regional sur es que Kowy muchas veces se enfocaba mucho en el carril superior quizá a buscar darle una pequeña ventaja a Icebox la realidad es que esta partida ha sido muy complicada para él en todo momento coma le ha aparecido por todos lados lo ha rastreado por todos lados sabe perfectamente en donde está que es lo que está intentando y lo están aprovechando perfectamente un KLG que está muy cómodo que se está moviendo bastante bien que está ejerciendo presión en la zona del mapa en donde quieren atacar y simplemente lo están consiguiendo es un 5 a 1 en estos momentos en asesinatos pero en donde lo más importante ha sido la forma en la que han manejado el mapa y también los objetivos que se han llevado hablando de objetivos está el dragón de las nubes no es digamos un objetivo de primera necesidad tipo dragón infernal pero igual está ahí como una opción muy tentadora saben donde está Kowy que de hecho se está moviendo justo al carril superior la parte superior más bien así que coma va de inmediato a asegurar este dragón mientras tanto al otro extremo self lo vemos asegurando súbidos y haciéndole perder súbidos al rival eso es un tema importante si bien aquí no vimos un cambio de línea clásico hay que entender que el cambio de línea en general tú lo haces cuando botas la torre al rival luego presionas tu oleada una vez más para que los súbidos lleguen a la torre y en ese cambio donde tú vas a salir ventajoso luego les sigo explicando si venía la teleportación y de inmediato le dijeron que no a la intención de los jugadores de azules bajo esa torre incluso termina quemando el dominus Kody lo va a dejar algo expuesto un minuto más o menos antes de la siguiente pelea exacto buscaban con todo la sinapia en contra de Nifu también para poder presionar a la torre cuidado destello realmente al extremo se nota el temor por parte de Kowy se lanzaba Feitán queda solo contra el mundo llegan cuatro jugadores de Kalex que esto se les podría deportar Kody llega pero no tiene dominus así que podría ser objetivo bastante fácil de llevárselo Salt mira mira como se planta Salt en contra del tirador en contra del tren no le importa nada llega Manifu bajo la torreta a pasar por encima pero cuidado porque al otro extremo veíamos que Azules despierta y logra flanquear perfectamente a Koma y a Limitations y se los termina llevando exacto Azules aprovecha esa jugada todo el caos que estaba sucediendo parecía en un momento que iba a intentar retirarse pero llega el punto en el cual encuentran un pequeño hueco para hacer la iniciación se van hacia adelante y termina siendo favorable porque termina por ser también un dos contra uno a favor de Azules así que debe tener mucho cuidado con este tipo de jugadas KLG cuando vemos la repetición ahí estaban buscando el asinato en contra de Kogui aparece perfectamente Feitan para hacer la iniciación son tres jugadores que están bastante en una zona bastante complicada aparece Kody que se mete con todo venía también la teleportación por parte de Icebox pero ahí es en donde se terminan dividiendo como lo veíamos Zelt junto con Nifu se van en contra de la Kaisa mientras que el resto de Azules está buscando el asinato de Koma y del mismo Limitations Limitations comete a mi criterio un error grave y es que termina utilizando su definitiva de manera innecesaria la utiliza a mi criterio tal vez puedo estar equivocado en este sentido pero creo que lo usa para intentar evitar que escapen es decir lo utiliza de manera ofensiva en vez de defensiva que es casi el único motivo destacable por el cual vas a usar tanto el destello como esa definitiva en un tirador y que ocurre primero no logra frenar la retirada de los jugadores de Azules y segundo no se percata que en toda esa pelea no estaba Kali no estaba Icebox entonces después de utilizar esa definitiva cuando cae por la espalda le aparece a Kali y no tiene como salir y en el momento que muere Limitations muere realmente ahora también quizá es por lo mismo porque se dan cuenta que están ellos hacia el ataque que es bastante ofensivo quizá también lo que le falla en esta jugada a KLG es que el enfoque por parte de ellos los objetivos también han sido totalmente distintos Nifu Isel por un lado y el resto por otro si el tema está aquí con una Kali no te puedes confiar Kali te devoran los tiradores por muy nerfeada bufiada cambiada hasta la Kali antigua también hacía ese trabajo así que hay que tener muchísimo cuidado sea como sea por ahora los chicos de KLG haciendo en general un muy buen trabajo solo el pequeño desliz que recién acaba de ocurrir y Azules que tiene que aprovecharlo ojo eh porque ese pequeño desliz y entre comillas el pequeño termina acercando digo no críticamente pero si termina cortando mucho la diferencia de oro que hay entre ambos equipos necesita tener y estar muy concentrado KLG en esos momentos me parece que hubo un problema de enfoque hubo un problema por parte de ellos quizá un poco de la comunicación y no en el sentido que no se entiendan sino que unos vieron una jugada y otros vieron otra y pues quizá por querer asegurar un asesinato que no era tan importante como el de la Kaisa que ya la habías dejado fuera de combate no haya forma que volviera a entrar quizá ahí Celt y el mismo Unifu pudieron voltearse y ayudar a sus compañeros quizá ahí en lugar de un asesinato del tirador hubieras conseguido tres apoyando a tus compañeros que terminan muriendo 18 minutos de partida ahora ya están en el carril central los que eran del carril inferior y viceversa ahora del carril central no moviéndose buscando oportunidades buscando brechas lo que sea que pueda servir para poder en el caso de Azules acortar la diferencia y en el caso de KLG el poder solidificarla el poder hacerle cimentarle y transformarla vamos a ver vamos a ver entonces qué es lo que pueden hacer en esos momentos quizá intentando recuperarse es una caixa que no la pasó bastante bien que sabíamos que no le va a pasar nada bien en contra de un Sayarra Khan pero poco a poco intentando recuperarse intentando conseguir ese par de objetos esos tres objetos con los que ya va a ser algo de daño con los cuales ya va a poder ser un factor muy importante para su equipo y al mismo tiempo el resto de Azules también intentando mantenerse intentando que KLG no acrecente esta diferencia de oro ahora KLG necesita acelerar KLG es quien tiene el ritmo de la partida quienes están jugando bien quienes están siendo muy agresivos hay que acelerar hay que seguir buscando los objetivos hay que forzar las peleas porque me parece que bien posicionados KLG tiene la ventaja vemos en el carril superior se desata el dominus de Cody buscando el intercambio en contra de Nifu se le complica bastante tiene que correr hasta la torreta a ver si le termina sacando Skard de encima y lo va a seguir persiguiendo no más medio enfriamiento para desorientarlo una vez más lo ralentiza bajo la torre eso le podría costar la vida corriendo por objetivos a ver si pueden Nifu por muy poquito mientras tanto al otro extremo en el carril central estamos viendo como los jugadores de KLG siguen buscando la oportunidad se lanzaba quedó mal parado ahí Kobe tiene que salir se repiega bien cuidado que Feitán es ahora quien termina pagando los platos rotos nada que hacer se exponía demasiado y KLG no perdona exacto al final también KLG se da cuenta que Cody no hay forma en la que pueda ayudar a sus compañeros van directamente hacia adelante es un 4 contra 4 en el cual saca la mejor parte KLG Feitán tiene que entrar con todo intentar defender a su equipo intentar ayudar a Kobe que también estaba buscando ese planqueo pero las cosas terminan por no funcionar sigue la presión y al fin para KLG termina sustituyendo efecto la torre exterior del carril central termina cayendo a favor de ellos KLG tiene que aprovechar de que Crestwood hasta ahora no tiene el daño suficiente se hizo la Manamune entonces que pasa de que este es uno de los objetos interesantes de analizar porque es uno de los objetos que es uno de los mejores costo eficiente pero una vez que evoluciona antes de eso te entrega muy poco daño a pesar de que si te entrega siempre bastante maná entonces hasta que eso no ocurra y sobre todo cuando ojalá ya tenga el segundo objeto como mínimo como mínimo en Kaisa no va a aportar tanto como lo puede hacer Limitation con el control de sus dagas plumas con su definitiva para mantenerse vivo etcétera etcétera entonces esto lo tiene que aprovechar KLG lo está haciendo ya se ha llevado las primeras tres torretas pero veamos es que se mantiene porque empieza a correr contra el ojo esa Kaisa puede pasar la cuenta si termina termina por ser el Guinso la segunda el segundo objeto por parte de esta Kaisa y es justo la apuesta sabe Azules son conscientes que es la apuesta quizá no tuvo Crestwood esta primera una primera o unos primeros 20 minutos favorables pero están apostando porque se pueda recuperar y pueda comenzar a ser un factor importante para ellos ahora también necesitan necesitan encontrar y hacer jugadas que sean efectivas vemos en el carril superior en donde Cody busca el asinato en contra de Nifu con todo y termina por no ser efectivo y esto termina desencadenando también que en el carril central KLG se vaya hacia adelante y no haya forma que los jugadores de Azules puedan evitar esa confrontación puedan evitar esa presión por parte del rinoceronte que termina también por entregarles un objetivo como una torre interesante lo que decide Limitation en su itemización bueno si bien ya tiene el saqueador de Censas creo que hay ningún problema con eso pero decide sacar el sobre hechizos que después obviamente evolucionará a Azules de Man Mortius pero el tema es que eso habla un poco de la pelea la penúltima pelea cuidado que veamos ahí complicado le termina robando la bonificación en su cara en su cara no le importa nada dice esto es mío permiso gracias por el leash y se lo termina quedando y bueno lo que analizaba como habla de que Limitation si sintió el poder de la Kali porque su decisión a pesar de tener ventaja más de 50 súbidos entonces ahora 40 aproximadamente decide ir por defensa en vez de más daño para capitalizar aún más la ventaja que sacó siendo una Kaisa podría defenderse solo pero decide ir más por la defensa cuidado con este y todo le inician a Kobi a ver si se lo pueden llevar está muy duro aguanta bastante lo ralentizan otra estrella y allá van con toda la patada en la cara y mira quien llegaba a llevarse asegurar el asesinato Limitation se lo lleva queda puesta la torreta y se la van a terminar que apuestan por el intercambio de torre que termina siendo un interior en este caso la del carril superior por la exterior del carril central aunque también quieren la siguiente y necesita Azules regresar con todos no se da cuenta del poder de presión que tiene en esos momentos KLG y terminan siendo dos torres en contra de una simplemente porque Azules estuvo apostó por el intercambio de torres pero termina por no funcionar porque KLG termina por llevarse una extra esa torreta de inhibidor del carril superior también termina siendo para ellos y poco a poco como lo mencionábamos sigue creciendo esa diferencia de oro sigue creciendo esa diferencia de objetivos que está quizá condicionando mucho el juego de Azules que y ya lo dijiste y hay que recordarlo ya está por ahí la Muramana es importantísimo que Crash Duke pueda comenzar a ser un factor importante para su equipo el problema que ocurrió si bien es cierto no termina cayendo el inhibidor si cae una torreta y eso va a influir si cae una torreta y me refiero del inhibidor porque lo peor peor que podría pasar es que justamente se le lleve un inhibidor antes de que se temice Crash Duke porque eso va a ser de que termine siendo un 4 contra 5 en casi todas las siguientes peleas como aún no ha caído el inhibidor aún se puede dar el 5 contra 5 y con una Kaisa y tenizada si puede marcar la diferencia ya vimos de que en general está costando sobre todo cuando en Limitation no está está costando bajar a Cody que empezó a enfocarse en resistencia me imagino que para allá va a tener que ir si es que quiere aportar más para el equipo veamos si es que eso va a terminar influyendo de manera crítica a la hora de decir esta partida por otro lado destacar que si bien el dragón de las nubes podría no ser el más crítico al menos en comparación del Infernal o de las montañas ya tienen 3 los jugadores de Kaleji así que los pickups las emboscadas el ir a encontrar a alguien mal parado le va a salir mucho más fácil y veremos que es lo que pueden hacer ahora va a ser importante la forma en la que pueda reaccionar Azules que no es la primera vez que está abajo en el marcador no es la primera vez que se encuentra con este panorama aunque quizá si es la primera vez que se encuentra con un equipo como KLG que está siendo preparado cuidado muy bien ahí Limitation ahí sí que sí lo hizo increíble se le lanzaban en contra a Troy y este lograba lanzar todas las vagas plumas para evitar lo que pudo haberse un caos porque pelearon bajo la torreta los agarraba todo el piso y cuidado ahí Fox ahora se le complica entra nuevamente Feitano levanta hacia los cielos el daño está cuidado es invulnerable en los últimos segundos el complicado estaba pero logra salir airoso del embate Limitation en pie sigue metiendo ya muchísimo daño se empieza a marcar la diferencia con ese filo del infinito decide pelear de manera correcta Diffu decide avanzar para replegar a las fuerzas de Azules y de esta manera avanzar directo hasta el inhibidor sí que complicado está siendo el panorama para ellos aparece Celta entonces también con su teleportación Corsario quieren llevarse este inhibidor se van a llevar también el inhibidor del carrio superior bueno podían quizá apostar por el pero deciden tampoco no arriesgarse gambar directamente por el siguiente dragón un dragón de los océanos simplemente para asegurar para no arriesgar de más un KLG que está intentando ser efectivo no arriesgar demasiado saben que tiene una ventaja muy muy importante y como lo veíamos ya el inhibidor del carril central está bajo vemos entonces la repetición donde Peyton intenta la iniciación dentro de su propia base y como bien lo decías Limitations termina haciendo bastante daño bien posicionado aparecía la teleportación por parte de Icebox que va hacia adelante y no puede hacer absolutamente nada Niko también haciendo un gran gran trabajo a favor de su jugador como veíamos también el único que termina muriendo de la gente de KLG es Troy y termina muriendo a manos de la Kaisa pero más allá de eso más allá de eso no pueden hacer absolutamente nada y después de los tracinatos aprovechan para empujar y ahí está la diferencia lo cual ponía un poquito un poco en duda el tema del sobrechizos es cierto que siempre está bien tener habilidades o objetos defensivos contra un campeón nuke un campeón que te quema que te hace un daño subido tan brutal como es Akali pero si de daño y ráfaga claro pero si tienes a una Saya que tiene destello y definitiva es casi imposible que te logra alcanzar al menos si estás con alguien más en esta pelea de hecho ni siquiera se activó entonces si lo vimos aquí Limitation se lució en la primera jalada de vagas plumas logró clavar tres al piso importantes tres al piso y luego cuando venía Icebox también lo vuelve a clavar al piso y eso decanta en el asesinato de dos fuerzas bajo torre o sea realmente lo hizo increíblemente bien todo perfecto por parte del tirador de KLG en esta intercambio sí que eso también tiene que ver con que por un lado como bien lo mencionaste le dio muchos problemas en aquella pelea que termina ganando a Azules especialmente Limitations y por el otro aprovechando que sabe que tiene una ventaja marcada en contra de su rival entonces esto le da la posibilidad en lugar de acelerar su construcción su armado digamos de objetos termina por decantar por uno alterno que es defensivo que es defensivo como lo decías el sorbechizos y eso en estos momentos le está dando resultados 300 súbditos ya está llegando Limitation en este momento estos últimos intercambios obviamente le aceleran la itemización y se empieza a complicar brutalmente la partida ahora sí para Azules si ya de por sí había estado bastante difícil ahora está un poco imposible podríamos decir el varón objetivo tentador están cerca eso sí las fuerzas de Azules podrían intentar ahí sacar algo teleportación podría entrar por la red de aguardia si es necesario tiene su definitiva Nifu veamos si es que alguno de los chicos de Azules adentra las fauces no del varón no hay teleportación en Nifu se adelanta Feitán Cowie podría entrar y salir a ver si puede robarlo zonea muy bien Troy también evita que Cowie pueda entrar fácilmente a enfocarse al varón a ver si lo puede asegurar uy cuidado se le complicaba un poco a Cowie lo soñó perfectamente Salve y Troy cuidado se planta el frente se planta el frente perfectamente bien Seitan le da tiempo para que escapen pero aún así deciden que no se ponen a pelear hace lo que puede no hay daño no hay daño las filas de Azules y empieza a pasar por encima como una avalancha la escuadra de KLG se llevan tres asesinatos y el varón y parece ser que con esto también la primera partida sí parece que la primera partida es para KLG Corsario gran jugada gran juego por parte de KLG en todo momento siendo muy metódico en todo momento aprovechando la presión aprovechando los espacios simplemente teniendo muy claro a qué es a lo que quieren jugar muy claro qué es lo que quieren hacer en el mapa y siendo contundentes en esta primera partida se lleva la primera y segunda torreta mira peleando incluso ahí en el propio respawn cuéntame Jota ¿qué tenemos? tenemos GG a favor de KLG que con esto tiene el primer punto tiene la primera victoria y ojo porque Azules necesita reaccionar vamos a ver qué es lo que tienen para ofrecer en la siguiente partida ya saben qué es lo que